Mi nombre es Sandro Hidalgo Torres, tengo 22 años, trabajo para la Fundación Aspronis y para el Ayuntamiento de Blanes y soy jardinero. Para la Fundación llevo 5 años trabajando y para la sección de jardinería para el Ayuntamiento de Blanes llevo 3. Empecé a los 18 años, empecé en el SOI, que allí era aprendizaje de la rutina diaria del trabajo. Después ya del SOI me bajaron al CEP, después de ahí de un año me hicieron un contrato de aquí de 6 meses en jardinería y me hicieron fijos. Trabajar es ponerme retos diarios, es planificarme día a día, es socializarme con gente de mi mismo ámbito, sentido de gente con discapacidad o con los oficiales. Trabajar me ha permitido independizarme, irme de casa de mis padres, moverme por mi propio camino e indicarme mi propio camino en la vida o planificarme qué quiero hacer más en el futuro. Yo preferiría trabajar antes de cobrar una pensión, porque hay gente que no puede trabajar y necesitan las pensiones y se entiende. Yo creo que los ayuntamientos tendrían que reservar contratos como Aspronis o como otras fundaciones, para ayudar a gente que no puede encontrar trabajos. La fundación Aspronis ayuda mucho, nos ayuda que tenemos un problema y ellos ahí están ayudándonos. Cuando tenemos un mal día también están ahí para escucharnos. Gracias por ver el video.